Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por favor siéntense mis hermanos, estamos hablando de la libertad y la liberación que trae Dios a nuestra vida, por el poder de su Espíritu Santo, libertad y liberación. Y lo que hemos visto en nuestra primera charla es que la idea de que la libertad consiste en hacer lo que se me da la gana, es insuficiente, de hecho es equivocada, porque con esa idea lo que hacemos es crear una especie de pomada, una especie de crema y a todo lo que le untan esa crema luego nos lo venden, ¿no? para que seas más libre, para que tengas más libertad y en el fondo nos están manipulando. Y luego hemos visto que efectivamente si yo digo que la libertad es hacer lo que se me dé la gana, estoy entregando mi vida a quien me maneje las ganas. Y sí que hay gente que sabe manejar las ganas, hay toda una ciencia sobre ese tema. Cómo influir en las opiniones, en los gustos, en las decisiones, en las opciones de las personas. Y poco a poco pues nuestra mente va cambiando. Hay una parábola muy conocida sobre esto que sucede cuando uno va siendo manipulado. Es la famosa historia de la rana o el sapito y el agua caliente. La idea es muy sencilla, si tú tienes una olla con agua caliente y pues tú echas un animalito, una rana, por ejemplo ahí, el impacto del calor hace que el animal salte con todas sus fuerzas y se salga. Pero si tú pones a la ranita en una olla con agua tibia, no estoy diciendo que hagan esto, en una olla con agua tibia, cómoda y vas calentando, calentando poco a poco la olla, la rana no nota el cambio y finalmente muere. Porque no nota el cambio. Entonces, eso es el marketing. Es decir, no es que el marketing sirva solo para lo malo, también sirve para hacer cosas buenas. Hay un marketing bueno, evidentemente. El marketing es un instrumento, es una herramienta, se puede utilizar para lo malo, se puede utilizar para lo bueno. Entonces, el marketing malo lo que hace es exactamente eso. Es decir, pasito a pasito, cierto, paso a paso nos van llevando. Nos van llevando a que aceptemos y cada vez vamos aceptando más cosas y cada vez nos va pareciendo más natural. Y lo que antes nos extrañaba, luego decimos, hay excepciones. Lo que antes era una excepción, después decimos, bueno, es lo normal. Lo que es normal, decimos, es obligatorio. Y lo que ya es obligatorio, decimos, esto nadie lo debe cambiar. Ese es el proceso, como nos van calentando el agüita y nos van cocinando vivos. Así es como nos están cocinando. Bueno, yo le quiero contar a usted un poco la historia o recordarle algunos elementos de la historia de lo que sucedió en Egipto hace cerca de 1300 años. ¿Qué era lo que pasaba en esa época y qué fue lo que tuvo, qué consecuencias tuvo lo que allí sucedió? Bueno, resulta que primero llegó a Egipto un hombre llamado José, el hijo de Jacob. El orden es este. Un patriarca llamado Abraham tuvo su hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob y Jacob tuvo 12 hijos. De los menores entre esos hijos estuvo uno llamado José. José, víctima de la envidia de sus hermanos, pues fue vendido a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Le sucedieron una gran cantidad de cosas y este hombre, sin embargo, al final fue rehabilitado por el poder de Dios. Y José pasó a ser algo así como administrador general de las riquezas del faraón allá en Egipto. En ese sentido, se puede decir que el pueblo de Dios llegó a Egipto por la puerta grande. Fueron aceptados, fueron recibidos en calidad de administradores. José, repito, era algo así como el gran administrador de las riquezas de Egipto. Pero el tiempo pasó. Y cuando el tiempo pasa, pues también las circunstancias cambian. Y lo que sucedió en el caso de Jacob, fue que a medida que fue cambiando la situación, los israelitas se iban multiplicando, pero los egipcios también empezaron a preocuparse. Y el hecho es que hacia el año 1300 a.C. la situación era totalmente diferente. Realmente ya no estaban como administradores, ya no estaban como dueños, sino estaban como esclavos del faraón. Esto es lo primero que tiene que llamarnos la atención. Los israelitas llegaron a Egipto como administradores, prácticamente como dueños. Pero 400 años después, los encontramos como esclavos. Fíjate cómo ha cambiado completamente el escenario. Ahí está lo de la ranita que la van cocinando poco a poco. Ya ellos estaban en condición de esclavos. El que reinaba en Egipto se llamaba el faraón. El faraón. Y a mí me llama mucho la atención la figura del faraón. Porque el faraón tiene sus esclavos que eran los israelitas. Y por supuesto, él quiere seguir conservando a esos esclavos. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Cuáles son las estrategias que usó el faraón para conservar el dominio sobre esos esclavos israelitas? ¿Y qué tanto de esas estrategias sigue sucediendo en nuestra época? Esa es la pregunta que vamos a abordar en esta charla, en esta conferencia. Porque precisamente nosotros hemos celebrado al comienzo del tiempo pascual. Hemos celebrado la Pascua. Hemos celebrado la victoria de Dios que liberó a los israelitas de Egipto. Pero que sobre todo rompió las cadenas de la muerte con la resurrección de Cristo. Entonces, es bueno preguntarnos exactamente qué era lo que hacía el faraón. Porque el faraón quería tener a sus esclavos y quería conservar a sus esclavos. Y de hecho, les repito, ya llevaban 400 años en Egipto. Así que la pregunta la podemos traducir de esta manera. ¿Qué hay que hacer para tener esclavos por tanto tiempo? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta viene de la historia de Egipto. Para tener esclavos por tanto tiempo, hay que tenerlos engañados y hay que tenerlos felices. Esclavos engañados, esclavos felices. Esa es la manera como el faraón abordó la situación. Vamos a demostrar que sí había ese engaño y vamos a demostrar que sí había esa felicidad, esa falsa felicidad. Lo más fácil es recordar qué tipo de felicidad tenían ellos. Sabemos el desenlace de la historia. En un momento dado, Moisés es instrumento de Dios para sacar al pueblo elegido con gran poder de la tierra de Egipto. Y cuando ellos están en el desierto, los israelitas empiezan a recordar con gran nostalgia el tiempo en Egipto. Ellos empiezan a acordarse, por ejemplo, de la manera como comían. He aquí las palabras de los israelitas. ¿Cómo extrañamos, cómo nos hacen falta esas ollas de carne? Es decir, que aunque eran esclavos en Egipto, el faraón era lo suficientemente inteligente como para darles momentos de gran alegría, momentos de gran satisfacción, de modo que ellos recibían ciertos beneficios. Es la misma estrategia que han utilizado también otros gobiernos. Así, por ejemplo, entre los romanos sabemos que había una casta, que era la casta dominante, básicamente la de los patricios. Y luego había una gran cantidad de pueblos, no eran esclavos, pero era pueblo que no tenía mayormente derechos. Es lo que se llamaba la plebe. En latín la palabra es plebs. Entonces estaban los patricios, la clase alta, que eran los que tenían todos los derechos. Y había una gran cantidad de pueblo que en general la pasaba bastante mal, esa era la plebe. Pero, ¿qué hacían los patricios para mantener dominada a la plebe? Pues, cada vez que la gente hablaba de sublevarse y cada vez que se presentaba como una especie de rebelión, entonces llegaban los regalos. ¿Y los regalos cuáles eran? Pues, los regalos eran, llegó un barco con trigo, y trigo gratis para todos. Trigo, llegó el barco con trigo del África, y gracias a la gran generosidad de fulano, de tal, uno de esos patricios, uno de esos millonarios, diríamos hoy, uno de esos adinerados de la época, gracias a la generosidad de él, vamos a repartir trigo para todos. Entonces, la gente recibía ese regalo, la gente recibía ese trigo, y de esa manera se aplacaban los afanes de rebelión. La otra manera de mantener aplacada, mantener tranquila a la gente, era tenerla distraída con distintos espectáculos. Así, por ejemplo, entonces, se organizaban esas comedias, o se organizaban batallas, o se organizaban luchas de gladiadores, particularmente en el Coliseo Romano. Y entonces, mientras la gente esté distraída, y mientras la gente esté recibiendo regalitos, pues ya con eso, ya se aplacan, ya se quedan tranquilos. Esas mismas estrategias eran las que utilizaba el faraón. El faraón, de vez en cuando, pues, organizaba unas grandes comidas, organizaba unos grandes banquetes, y que venga aquí y que coma todo el que quiera. Le daba abundante carne, bien preparada, bien cocinada, sabrosa a la gente, y así mantenía contentos a sus esclavos. Así los mantenía contentos. Es el mismo régimen que han utilizado también algunos regímenes, especialmente dentro de la órbita comunista. Esto es lo que se hace. Entonces, se da una gran cantidad de subsidio, una gran cantidad de regalos, y la gente que recibe regalos, lo mismo que los antiguos plebeyos en el Imperio Romano, cuando la gente recibe su tremendo tazón de trigo, pues ya no piensa en rebelarse contra el sistema. Esa es la manera de mantener contentos a los esclavos. Y eso han hecho muchos regímenes comunistas. Por eso es muy propio del estilo comunista, es muy propio incluso de ciertas versiones del socialismo, el repartir grandes regalos a grandes sectores de la población. ¿Por qué? Porque cuando la gente recibe algo regalado, ya se le aplaca, ya se le apaga el deseo de rebelarse, o ya se vuelve insensible frente a otras injusticias que se estén creando. Así, por ejemplo, cuando subieron los sandinistas al poder allá en Nicaragua, o cuando subió Hugo Chávez en Venezuela, lo primero que había que hacer era repartir muchísimos subsidios, muchísimos regalos a muchísima gente. ¿Por qué? Porque son estrategias que ya están demostradas hace tiempo. Es mantener a la gente contenta, es dar un poquito de felicidad, es la olla de carne con cebolla. La gente, los israelitas en el desierto, luego evocaban con gran nostalgia, evocaban con gran extrañeza. Ay, como nos gustaba cuando nos sentábamos junto a la olla de carne. Ay, qué delicia la olla de carne. Comer bastante, comer gratis. Esa es la estrategia del faraón. Bueno, ¿qué podemos aprender de este dato? Podemos aprender que estas son técnicas bien conocidas desde hace tiempo. El faraón las utilizaba en el año 1300, los romanos los utilizaron en el siglo III antes de Cristo, el comunismo la ha utilizado en mucho, mucho tiempo. Así, por ejemplo, cuando Fidel Castro se hizo con el poder allá en Cuba, una de las cosas que él hacía era tomar esas grandes mansiones que habían sido las casonas de los ricachones de la isla, pues estamos hablando de los años 50 del siglo XX, las casas de los ricachones, y dividía esa casa para que ahí vivieran, por ejemplo, cuatro o cinco familias. Por supuesto, la gente que recibe esa clase de regalos, pues ya con eso se aplaca, ya con eso se tranquiliza. Hay un dicho que se recuerda en latín, y también se cita a veces en español, que expresa muy bien esta estrategia. En latín se dice, Panem Ed Churchenses, y se suele traducir como pan y circo. Es decir, darle algo gratis, darle algo regalado a la gente, y mantenerla distraída. Y mientras la gente esté distraída, y mientras la gente esté recibiendo sus regalos, serán esclavos felices. Pero ustedes no piensen que esta es únicamente una estrategia de los comunistas, o de la mayor parte de las versiones del socialismo. Esto no es solamente asunto de comunistas. También en otros modelos se sigue haciendo lo mismo. Por ejemplo, es muy importante mantenernos distraídos, y mantenernos adictos a todo tipo de consumo. Eso es algo muy importante dentro del mundo, dentro de la sociedad en la que nos encontramos. Una de las razones por las que se difunde tanto, y se ha popularizado tanto el tema de la legalización de las drogas, una de las razones es porque cuando la gente está consumiendo eso, está distraída. Si tú hablas con una persona adicta, tal vez algunos de ustedes conocen, o tienen en sus familias personas así, se dan cuenta que la persona que es adicta, por ejemplo a la droga, a la pornografía, al trago, pone toda su vida a girar en torno a su adicción. Lo único que le interesa es, ¿cómo puedo asegurar el siguiente viaje, la siguiente traba? En mi país se habla de traba. Cuando una persona, por ejemplo, huele su cocaína, o cuando una persona se inyecta su heroína, entonces la persona entra, se dice en mi país, en una traba, está trabado, trabado quiere decir está drogado. Entonces, a nuestros gobiernos les conviene, a muchos gobiernos les conviene, que nosotros vivamos drogados, que nosotros vivamos anestesiados, que nosotros estemos atontados por la televisión, que nosotros seamos dependientes de cuál será el próximo video pornográfico que van a sacar, que nosotros vivamos embelezados, buscando cuál es el nuevo placer, cuál es la nueva moda, que vivamos así distraídos, perpetuamente, distraídos, que nosotros estemos continuamente distraídos, eso es necesario para que sigamos siendo esclavos, es decir, para que no tengamos libertad. Con lo cual estamos diciendo que eso es lo mismo que acontece, eso es lo mismo que sucede en la época del faraón, y es lo mismo que pasa en nuestra época. Las estrategias no han cambiado. De lo que se trata es de mantenernos contentos contentos con unos cuantos regalos y mantenernos distraídos. Que no tengamos tiempo, ni disposición, ni cabeza para pensar, que simplemente nos concentremos cada uno en su adicción. El que es adicto de su licor, que se dedique solamente a emborracharse, que el marihuanero solo piense en su marihuana, que el otro solo piense en su pornografía, y que cada uno se meta únicamente en su adicción, y que en su adicción no le ponga problema a nadie, no le ponga problema a nada. En el fondo de lo que se trata, es de que todos nos volvamos consumidores. De lo que se trata es de que cada uno de nosotros, teniendo su propia dependencia, y teniendo su propia distracción, no tengamos tiempo de revisar la condición de esclavos que tenemos. En efecto, nada más antipático para el faraón, que una persona pudiera acordarse de cómo fue que llegamos a Egipto. Porque resulta que a Egipto llegamos prácticamente como dueños. A Egipto llegamos como administradores. A Egipto llegamos como gerentes. Y ahora que somos viles obreros manejados a base del gusto, y a base de regalitos. Entonces la gente no debe tener tiempo para pensar. Que no tengamos tiempo para pensar. Que nadie tenga cabeza para cuestionar. Por eso me parece tan triste una noticia que es de este año, de una de las naciones, de las civilizaciones, podríamos decir, que uno suele considerar más avanzadas. Estoy hablando del Japón. El ministro de Educación del Japón dice, no deben perder tiempo nuestros jóvenes. Fíjate la expresión, no deben perder tiempo estudiando literatura, estudiando filosofía, estudiando sociología. Que no pierdan tiempo en eso. Que dediquen su tiempo únicamente a estudiar matemáticas, computadores, tecnología, mecánica. Es decir, que nosotros nos volvamos una prolongación de nuestros robots. No que los robots se asemejen a nosotros, sino que nosotros seamos una prolongación de los robots. Eso es lo que propone el ministro de Educación. ¿De qué país? No es un país comunista. Estoy hablando de Japón. Por eso digo que este no es un problema solamente de ingredientes políticos, ni el interés mío en esto es ponerme a hacer política. Porque no son únicamente los comunistas. También sucede en otro tipo de gobiernos donde lo único que interesa es tener esclavos felices. Yo no sé si el faraón era comunista, era socialista, era neoliberal, neoconservador. Eso no importa. Lo que importa es que era una persona que sabía cómo conservarse en el poder. Y la manera de conservarse en el poder es darle regalitos a la gente y mantenerla siempre, siempre, siempre distraída. De eso es de lo que se trata. Y si la gente está continuamente distraída, pues entonces no tiene tiempo de pensar, no tiene tiempo de cuestionar. Una vez que eso queda claro, vayamos a la figura de Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Recordemos, cuando Moisés llega donde el faraón, por primera vez, ¿qué es lo que le pide? Ese pasaje a mí me parece muy importante. Y yo te invito a que en el descanso que vamos a tener después, busques exactamente ese texto. Lo puedes buscar a partir del capítulo tercero del libro del Éxodo. Ese primer encuentro entre Moisés y el faraón es interesantísimo. Porque si tú te das cuenta, lo primero que Moisés le pide al faraón no es, queremos irnos de aquí, queremos volver a la tierra prometida, queremos abandonar Egipto. Eso no fue. ¿Qué fue lo primero que le dijo Moisés al faraón? Le dijo, deja salir a mi pueblo para que vaya tres días por el desierto y celebre una fiesta en mi honor. Eso fue lo que le dijo Moisés al faraón. Deja salir a mi pueblo tres días por el desierto para que celebre una fiesta en mi honor. Qué interesante esa petición. En su primera conversación, Moisés no le está pidiendo al faraón, queremos ser libres de ti, queremos independizarnos, queremos volver a la tierra de Canaán. No, lo que le pide es, danos tres días de desierto. Ahora bien, si son tres días viajando, uno o más días de fiesta y tres días obviamente regresando, es algo así como danos una semana. En síntesis, óyeme esto, ¿qué fue lo que le pidió Moisés al faraón? Queremos una semana. ¿Una semana de qué? Una semana, yo la llamo, de retiro. Queremos una semana, una semana sin tener que escuchar tu voz, sin tener que ver tu cara, sin tener que recibir tus órdenes. Queremos una semana, una semana en el desierto. Queremos una semana en silencio. Queremos una semana lejos del ruido, del látigo, las amenazas, las promesas, los regalos y las ollas de carne de tus capataces. Queremos una semana, una semana de silencio. Una semana donde le vamos a bajar el volumen a todas las otras voces y donde vamos a escuchar la voz de Dios. Eso fue lo que pidió Moisés. ¿Tú recuerdas cuál fue la reacción del faraón? La reacción del faraón fue, que qué, que se van a ir, que una semana, que tres días, que fiesta, no señor. Y mira cómo cambia el lenguaje del faraón. Perezosos. ¿Ustedes son unos perezosos? Hasta ahora les estábamos dando paja. Acuérdate que ellos hacían adobes. Los adobes se hacen pues con barro, con paja y seguramente otros ingredientes. Hasta ahora les estábamos dando paja para hacer los adobes. Pues no señor, ahora ustedes van a buscar su propia paja para hacer los adobes. Vayan y consíganselas si pueden. ¿Qué es lo que indica la respuesta del faraón? ¿Qué aprendemos de ahí? Claramente el faraón no quiere que estos tengan tiempo libre. Si estos tienen tiempo libre, si estos empiezan a acordarse, ¿quién es Dios? Si estos empiezan a acordarse, ¿cuál es la promesa? ¿Cuáles son las grandes promesas que Dios les ha hecho? Si estos empiezan a recordar sus raíces, si estos empiezan a escuchar a Dios, se van a dar cuenta del engaño, de la mentira, en que yo los he tenido toda una vida. No, no puede parar, no puede parar la música, no puede parar el ruido, no puede pagar la noria. La noria no puede pararse. Esto tiene que seguir. Y esa noria, esa vuelta, esa rueda que no cesa de dar vueltas, esa rueda también la conocemos nosotros. Esa noria se llama trabajar, consumir y entretenerse. Y así es como nos quieren tener. Que trabajemos y trabajemos y trabajemos. Y luego compremos y compremos y compremos. Y el poquito tiempo que nos quede, pues que sea para seguir las directrices de los que nos dicen cómo nos tenemos que divertir cada uno en su propia adicción. La noria, la rueda que nos esclaviza. Acuérdate que estamos hablando de libertad y liberación en el espíritu. La noria que nos esclaviza se llama trabajar, consumir y entretenerse. Entretenerse, trabajar, consumir, entretenerse, trabajar, consumir, entretenerse, trabajar, consumir, entretenerse, trabajar, consumir. Eso es lo que se trata. Mantenernos ocupados en eso. Que lleguemos a casa tan cansados, tan agotados, que a duras penas las neuronas lo único que soportan es un poco de televisión. Enciende, enciende ese aparato. Enciende ese aparato. Para que salga cualquier cosa ahí, para que salga el reality, para que salgan los marranitos atravesando el agua. Ayer, no sé por qué, había un programa. Había un programa, por allá me llevaron a un lugar, en eso está ahí implicado algún sacerdote de Chajarí. Me llevaron a ver un programa, después de que salimos de una hermosa, una hermosa asamblea, una hermosa predicación también, espero. Allá en Concordia me llevaron a un lugar donde había unos perritos y unos marranitos que atravesaban un poco de agua. Entonces el marranito con el agua, el perrito con el agua. Bueno, ahí había un programa, yo no entendí mucho cómo era la cosa. El hecho es que yo no vi muy contentos a los marranos. Esa fue la sensación mía, que no estaban muy contentos los chanchitos, los marranitos. Bueno, entonces, cuando la persona, ¿cuál es el ideal de vida moderna? ¿Cómo se presenta la vida moderna? Que tienes que trabajar de una manera descomunal para producir muchísimo dinero. Dinero que luego te van a sacar, claro, porque es dinero para consumir, es dinero para pagar esos créditos brutales en los que estás metido. ¿Te has dado cuenta que ahora en todas partes uno saluda, uno dice, buenos días señorita, aquí está su tarjeta de crédito. Usted puede empezar a endeudarse con nosotros, es muy fácil, empiece a endeudarse. Mire, tenemos grilletes color fucsia, grilletes color verde limón, grilletes color amarillo piña. ¿Qué color de grillete quiere usted? Entonces, nos ofrecen tarjetas de crédito en todas partes. De manera que hay que trabajar y trabajar para tratar de pagar créditos. Y cada vez los créditos son a más largo plazo. Cada vez educar vale muchísimo más. Por eso las protestas de los universitarios en Chile, que yo creo que algo de razón o mucho de razón tienen. Por eso esas protestas, porque la educación se ha convertido en un negocio pavoroso, un negocio espantoso. Hay gente que dura años y años pagando los créditos en los que tuvo que meterse para poder sacar adelante una carrera, para poder sacar adelante un máster, una especialización. Entonces, ¿cómo es? La idea es, endeúdate, tienes que trabajar muchísimo. Trabaja y trabaja y trabaja para pagar el crédito. O sea, trabajar para consumir. Y el poco tiempo que te queda, estás absolutamente extenuado. La cabeza únicamente te da para mirar, para mirar tu Facebook y ver, hoy me quiere menos gente de la que me quería ayer. Bueno. Y ahí se acabó el día. Ese es el día. Entonces, esa es la noria, la noria, esa rueda que va dando vueltas, esa es la noria. Y esa vuelta que, esa rueda que da y da vueltas, es en la que estamos metidos. Y esa es la misma rueda que conocía el faraón. La rueda del faraón es esa. Oye, esta gente está diciendo que tiene tiempo libre. ¿Qué, qué? Tiempo libre no se puede tener. ¿Cómo así que tienen tiempo libre? Que van a darle culto a Dios. Que van a escuchar su voz. Que Dios, ni que escuchar la voz de Dios, ni que pensar, ni que ocho cuartos. Que trabajen. Que se rompan la espalda consiguiendo paja para hacer los adobes. Es decir, darle otra vuelta a la rueda. Pregunta. ¿Cuántas personas que tú conoces? Y quizás tú mismo. ¿Cuántas personas que tú conoces son esclavas de esa rueda? Y no tienen tiempo nunca para pensar qué están haciendo con su vida. Y no tienen tiempo nunca para tomar las mejores decisiones sobre los temas verdaderamente importantes. ¿Cuántos papás tienen tiempo para preguntarse, ¿Yo cuándo voy a aprender a ser mejor, papá? ¿Yo soy un buen papá? ¿Yo soy un buen esposo? ¿Yo soy un buen ciudadano? ¿Cuántos ciudadanos tienen tiempo para preguntarse, Oye, en serio, en serio, para dónde va este país? ¿Qué están haciendo con este país? ¿A quién lo están vendiendo? ¿O lo están regalando? ¿O a quién lo están arrendando? ¿O cuáles son los nuevos dueños? Como pasa, por ejemplo, en mi país. Resulta que el presente gobierno ha ido vendiendo pedazos del país. ¿O regalando pedazos del país? Indudablemente con enormes ganancias para los que entran en esas transacciones. La mayor productora de energía hidroeléctrica en mi país ha sido vendida, por no decir regalada. Así, frente a los ojos de todos nosotros. Pero nadie tiene tiempo para eso. Nadie tiene tiempo para estudiar eso. ¿Por qué? Porque tú llegas por la noche agotado, demacrado, y ya te presentan los hechos cumplidos. Parece que todavía no se firma la paz con las FARC. Y parece que ahí vendieron una cosa que se llama Isagen o algo así. Isagen es la mayor productora de energía hidroeléctrica en mi país. La vendieron así. Están vendiendo el país a pedazos. Están vendiendo la soberanía del país a pedazos. Nadie tiene tiempo para pensar en eso. Nadie tiene cabeza. La gente está muy ocupada viendo su pornografía. La gente está muy ocupada en marihuanándose. La gente está muy ocupada emborrachándose. La gente está muy ocupada en sus diversiones. La gente está metida en la rueda. Trabajar, producir y entretenerse. Trabajar, producir y entretenerse. Entonces, ¿qué fue lo que le pidió Moisés al faraón? ¿Qué fue lo que le pidió? Que no fue una petición, sino una orden de parte de Dios. ¿Qué fue lo que le pidió? Tiempo. Eso. Tiempo. Tiempo para qué? Pues, para un retiro espiritual. Un retiro de una semana. Eso fue lo que pidió Moisés. Porque en un retiro espiritual, cuando tú apagas el volumen de esa música que oyes todo el tiempo, de esas voces que oyes todo el tiempo, cuando tú dejas de ver esas caras que siempre te están diciendo lo mismo, cuando tú suspendes esas voces, de repente en tu cerebro empieza a suceder una especie de milagro. Las neuronas empiezan a despertar. Y empiezas a descubrir una cosa maravillosa que se llama la capacidad de preguntar. Y eso es lo que no quiere el faraón. El faraón no quiere que resucite nuestra capacidad de preguntar. El faraón no quiere que nos preguntemos si de verdad las cosas son como son o si nos están obligando a que las cosas sean como son. Eso es lo que no quiere el faraón. El faraón no quiere que pensemos. El faraón no quiere que descubramos. El faraón no quiere, sobre todo, que lleguemos a descubrir que somos de la raza de Dios. Que Dios mismo nos ha elegido. Eso no lo quiere el faraón. Y por eso cuando Moisés le llega con esa historia, ¿cuál es la reacción del faraón? Pónganles más trabajo. Más trabajo. Es decir, acelere la rueda. Que no puedan pensar. Que no tengan manera de pensar. Que no tengan manera de reflexionar. Que no puedan preguntarse. Pregunta. Les hago yo a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han tenido ocasión en algún momento de su vida? En algún momento. Puede ser en la adolescencia, juventud, de adultos, como sea. ¿Cuántos de ustedes han podido hacer alguna vez en su vida un retiro espiritual? De una semana. Por favor, levantar la mano los que hayan podido hacer retiro espiritual de una semana. Retiro espiritual de una semana. Levántenla bien porque el salón es grande. Mira. Quizás estoy contando mal, pero creo que no llega a 25, no llega a 30 personas. Es decir, estamos más o menos. Estamos más o menos como en la época del faraón. Nosotros, y creo que los que estamos aquí no somos representativos del conjunto de la sociedad. Porque los que estamos aquí claramente hemos venido para un evento que se sabe que es católico, que viene un sacerdote, que no sé qué. Pero si hiciéramos esta misma pregunta en el conjunto de la población. ¿Cuántas personas han tenido oportunidad de sacar en algún momento de su historia? Yo no te digo todos los años. ¿Cuántas personas han tenido oportunidad de sacar en algún momento de su vida? Una semana completa, pero completa. Una semana para decir qué estoy haciendo con mi vida. Cuáles son mis verdaderas opciones. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Un gran santo de nuestra iglesia católica, llamado Ignacio, San Ignacio de Loyola, el fundador por supuesto de los jesuitas, descubrió esa metodología. Es decir, redescubrió a Moisés. San Ignacio de Loyola se dio cuenta que había algo que se llamaban ejercicios espirituales. Y para San Ignacio de Loyola el tiempo ideal de los ejercicios no era una semana, sino que era un mes. Y lo que descubrió Ignacio de Loyola es que una persona si logra sacar en su vida un mes completo para de verdad, de verdad, de verdad, oír y de verdad, de verdad, renovar su mirada y aprender a aprender a sentir y aprender a pensar y aprender a orar, creía firmemente San Ignacio y yo estoy de acuerdo con él. En un tiempo de ejercicios espirituales, tu vida puede ser completamente nueva, completamente nueva. ¿Por qué? Porque en ese tiempo bendito de ejercicios espirituales, es muy posible que tú descubras cuál es el faraón y cuál es Dios. Y qué es lo que ese Dios quiere de ti. Entonces, bueno, ya sale de ahí una conclusión. Mire los que puedan, los que lo vean posible, no se pierdan la oportunidad de hacer unos buenos retiros espirituales. Vale la pena hacerlo. Yo estoy de acuerdo, una semana a veces es difícil, estoy de acuerdo. Pero si lo analizas bien, hablando aquí en confianza como nos tenemos, ¿cuál es la razón por la que es tan difícil sacar una semana? Si lo analizas bien, nosotros sí sacamos una semana para otra cosa. ¿Cómo se llama esa otra cosa? Ah, vacaciones, ah, para las vacaciones y sacamos. Pero te acuerdas que las vacaciones son parte de producir, consumir y entretenerse. Entonces, para entretenerse, para eso sí sacamos, para eso sí sacamos la semana, para eso sí sale la semana. Yo simplemente suelto esa idea, no es lo más importante de este encuentro, pero suelto esa idea porque puede servirte, puede ser interesante que la pienses. ¿Qué tal si un año, qué tal si un año, en ese tiempo que yo sé que se llaman vacaciones, qué tal si ese año yo le doy vacaciones a otras cosas que suelo hacer y hago unos buenos retiros espirituales? ¿Dónde? Pues yo no sé dónde recomendar aquí, pero debe haber lugares. Yo solo te digo una cosa. Yo he hecho retiros espirituales de una semana y he acompañado retiros espirituales también, aunque sea de solo un fin de semana. Y te digo algo, incluso en el breve tiempo de un fin de semana, hay gente que cambia la vida. En un fin de semana, en un fin de semana. Yo quiero saber si yo me estoy inventando esta historia o no. A ver, tengan la bondad ahora de levantar la mano a aquellas personas que han tenido alguna vez en la vida un retiro, con la renovación carismática, con los retiros de Maús, con, no sé, algo donde hayas estado. Cursillos de cristiandad, en fin. Levanten la mano los que hayan estado en un retiro espiritual de un fin de semana que ustedes sienten, ese fin de semana me cambió la vida. ¿A quién le ha cambiado la vida aquí en un fin de semana? Mira esta belleza, mira esta hermosura. ¿Te das cuenta que la metodología de Moisés sí funciona? ¿Te das cuenta que cuando uno le baja el volumen al faraón, que cuando uno le baja el volumen a esa normativa, a ese pensamiento único que quieren imponernos a toda costa, que cuando uno le baja el volumen a eso, uno redescubre la libertad. Eso es lo que se llama, eso es lo que se llama reencontrarse con el Señor. Y ese es el principio de la libertad. El principio de la libertad es ese, que tú descubras tu verdadera dignidad. El principio de la libertad es ese, que tú descubras de quién eres, de dónde vienes, quién es el que realmente te ama y quién es el que te usa. ¿Quién te ama y quién te usa? Eso se descubre en un retiro espiritual. Para Ignacio de Loyola, el tiempo ideal, un mes. Lo que propone Moisés, tiempo de una semana. Pero aún en el espacio brevísimo de un fin de semana que se convierte en dos días. Porque esos retiros típicos de fin de semana, uno llega el viernes por la noche, está el sábado y ya el domingo por la tarde tienen que salir. Incluso en el brevísimo espacio de dos días, dos días, Dios es capaz de ayudarte a recuperar tu libertad. Basta con que tú ceses, que tú le bajes un poco el volumen al faraón. Basta con que tú apartes un poco el oído de esos parlantes o bocinas, o como les quieras llamar, que te están repitiendo las consignas del pensamiento único. Y entonces empiezas a ser libre. Hoy en muchas empresas se habla de la importancia de la meditación. Le recomiendan a sus empleados, tengan por lo menos 15 minutos de meditación. Alguien podrá preguntarse, Padre Nelson o Fray Nelson, ¿lo que usted nos está proponiendo es lo mismo? ¿Se trata de hacer como esa meditación que se ha vuelto tan popular, que tantas personas hacen, por ejemplo, acudiendo a los estiramientos del yoga, o que lo hacen, por ejemplo, repitiendo una sílaba? Y la sílaba típica es OM. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? No, de hecho, con el debido respeto, con el debido respeto para todos, ni el yoga, ni el budismo zen, ni la meditación trascendental, nada de eso puede reemplazar lo que estamos hablando. ¿Cuál es la gran diferencia? Mira, que el Señor me ayude en este momento para poder explicarlo. La meditación que Moisés propone, la meditación que San Ignacio de Antioquía propone, la meditación que el famoso predicador de ejercicios, Alonso Rodríguez propone, la meditación que el doctor de la iglesia, San Alfonso María de Ligorio propone, la meditación cristiana, es escucha, reposada y profunda de la palabra de Dios. La meditación trascendental, los ejercicios de yoga, el budismo zen, que son, el arte de no oír, el arte de entregarse a la voz de la nada. Lo que busca Moisés es el encuentro del pueblo con su Dios. La meditación cristiana, ¿cómo es? La meditación cristiana siempre es a partir de la palabra. Y el lugar que tiene el silencio dentro de la meditación cristiana siempre es como un medio y no como un fin. En el budismo zen, en las posturas del yoga, en la meditación trascendental, lo que se busca es la muerte de la palabra en medio de un desierto de la nada y del silencio. El gran propósito del budismo es la desaparición de la palabra. ¿Cuál es el gran propósito de la meditación cristiana? La escucha de la palabra. La vida del logos de Dios. La vida del verbo divino. La vida de la palabra en ti. Así que aunque se use la misma palabra, el mismo término, el mismo vocablo, es radicalmente distinta la meditación cristiana, del yoga, del budismo, de la meditación trascendental o de cualquiera de esas cosas. Porque en todas esas experiencias, el silencio es la meta, el silencio es el fin. Y si el silencio es la meta, lo que busca el budismo es la destrucción, la aniquilación, el silenciamiento de la palabra. Lo que busca en cambio Moisés, cuando habla con el faraón, es la presencia de la palabra divina, la escucha de la palabra divina, la acogida de la palabra divina. Entonces, lo que hoy se está difundiendo en tantas empresas y lo que hoy se difunde muchas veces por la televisión, eso de que hacen una entrevista con alguna estrella del cine o con un gran ejecutivo, háblenos un poco, a ver, háblenos un poco, por favor. ¿Cómo es un día suyo? Bueno, yo me despierto, yo diría temprano, cinco y cuarto de la mañana. Para mí es indispensable hacer media hora de meditación. Yo hago media hora de meditación todos los días. Y entonces, incluso en muchas empresas se dedica tiempo para que haya instructores que le hablan a la gente de cómo hacer este tipo de meditación. ¿Tiene que ver eso con nuestro tema? No. ¿Por qué? Porque la meditación que ellos proponen es simplemente un acto de relajamiento corporal y de silenciamiento de la palabra. Para ellos, te lo repito, creo que esta es la tercera vez, para ellos el silencio es un fin. Para ellos, el ideal budista, tú lo puedes leer claramente. Dos, tres textos que tú leas sobre qué es el budismo te lo van a aclarar mejor de lo que yo pueda decir aquí. El propósito del budismo, ¿cuál es? La destrucción de la palabra por vía de silencio. Es decir, el ideal budista es llegar a la nada. De hecho, los budistas no se afirman como creyentes en un dios ni en muchos dioses. No es casualidad que nuestro mundo ateo tenga tanta acogida al budismo y a la meditación. Es que el budismo es ateo. El budismo no es una religión. El budismo es más una práctica mental que de hecho prescinde de la pregunta fundamental de si existe o no existe un dios. Al budismo no le interesa si existe o no existe un dios. Más bien se decanta por el lado de que no existe. Porque no hay que invocarlo. Ni importa nada. Ese es el budismo. Entonces, la meditación budista que es la meditación que se difunde hoy en las empresas que es lo que se propaga con el yoga y hay cursos de yoga en todas partes. En todas partes cursos de yoga. Yoga online. Todas las celebridades practican el yoga. El yoga me cambió la vida. El yoga me sanó del estrés. El yoga me bajó los triglicéridos. El yoga me quitó la caspa. Yo tenía caspa. Yoga me quitó la caspa. Yoga me quitó el mal aliento. El yoga hizo maravillas por mí. Tenía una uña encarnada. El yoga me quitó la uña encarnada. Eso que parece que es un remedio para todo. Es decir, tiene más propiedades que la uña de gato. Esa manera de hablar del yoga, ¿de dónde proviene? Pues proviene de que hay una profunda compatibilidad entre el estilo yoga, el estilo budista y nuestro mundo que no reconoce a Dios. Porque finalmente el propósito del budismo es el silencio. Silenciamiento de toda palabra. En cambio, el gran propósito de la oración cristiana, el gran propósito de la meditación cristiana es la acogida de la palabra divina. El modelo del budismo es Gautama, ¿no? Gautama Buda. Siddhartha Gautama era el nombre de él. La palabra Buda quiere decir iluminado. El modelo del budismo es Siddhartha Gautama, que es el fundador de ese movimiento. ¿Y en qué termina la vida de Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama es una persona que al final de su vida no tiene ningún deseo, no tiene ningún dolor, no tiene ninguna necesidad y no tiene ninguna búsqueda. El final del budismo es la nada. Mire, por amor de Dios, yo no les voy a decir a ustedes qué tienen que hacer. Aquí son todos adultos, excepto unos niños que corren ágilmente de una parte para otra, gracias a Dios sin tropezar la cámara. Este es un ejercicio de autocontrol muy, muy grande, pero se ha ido logrando, se ha ido consiguiendo. Entonces, aquí somos todos adultos. Yo no les tengo que decir lo que tienen que hacer ustedes, pero sí es mi deber como sacerdote, es mi deber decir las cosas. Sepa y entienda, todo el que esté aquí, todo el que oiga estas palabras, que el budismo y el yoga van exactamente en la dirección opuesta al cristianismo. Porque el yoga y el ejercicio budista y el ejercicio de la meditación trascendental son el silencio por el silencio. Son la destrucción, la aniquilación de la palabra. Es la búsqueda del entierro, la sepultura de la palabra en el desierto frío de la nada. Ese es el budismo. Y eso te lo puedo sostener delante de cualquiera, incluyendo el de la elegante sonrisa, quien respeto mucho, el señor Dalai Lama. Delante de él, igual le puedo decir, usted sabe perfectamente, señor, usted sabe que el budismo es el camino hacia el silencio absoluto. Esa no es nuestra fe. Si usted quiere ser budista, vuélvase budista, pero sea consecuente con su budismo hasta el fondo. Y me parece que una persona que es consecuente en su budismo es el Dalai Lama, creo yo. Si usted quiere seguir ese camino, sígalo, pero sepa en dónde se está metiendo. No nos vengan a decir que esa meditación es meditación que nos sirve a nosotros los cristianos, ¿no? Entonces, la meditación cristiana, ¿cómo es? La meditación cristiana es Lucas, capítulo 2. ¿Cómo es la meditación cristiana de Lucas, capítulo 2? Ah, este es un texto precioso que tiene que ver con esta Santa Señora. Aquí tenemos una imagen de la Virgen María en su advocación de María Auxiliadora. y ahí te encuentras, ahí te encuentras el modelo de la verdadera meditación. ¿Qué nos dice San Lucas? María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esa es la meditación cristiana. Es el recuerdo amoroso, sapiencial, profundizado. Es el recuerdo profundo de quién es y qué ha hecho Dios por nosotros. La meditación cristiana se condensa también en las palabras que el apóstol San Pablo le dice a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. El que murió, el que resucitó, el que vive, resucitado de entre los muertos. Esa es la meditación cristiana. Entonces mucha gente me pregunta, Padre, ¿es pecado hacer yoga? ¿Es pecado hacer meditación trascendental? ¿Es pecado ir donde el Maharajima? Yo le respondo, miren, yo le voy a decir una cosa, despacito le explico, dése cuenta que el propósito de la meditación que enseña el yogui, el maestro de yoga, dése cuenta que lo que le propone el yogui, lo que le propone el monje budista, lo que le propone la meditación trascendental, va exactamente en la dirección opuesta de su fe. Ahora que ya sabe eso, responda usted, ¿será pecado que yo haga algo así? Respóndase usted. Yo cumplo con decirle, esto va exactamente en la dirección opuesta, exactamente. La meditación cristiana, ¿cómo es? La que vivieron los santos monjes, los de San Benito, los del Cister, los de Cluní, los Trapenses, los Cartujos. ¿En qué consiste la meditación cristiana? Tomar una palabra, una palabra, por ejemplo, de la Sagrada Escritura, y saborearla, sacar tiempo, apartarse del faraón, dejar al faraón, allá en su corte, dejar al faraón, hablando solo, yo me voy a escuchar la palabra del Señor. Entonces yo tomo una palabra, ¿cómo se hace la meditación cristiana? Yo tomo una palabra, yo tomo un versículo, yo tomo un nombre, a veces simplemente el nombre, y hago de ese nombre, el compañero de mi día. Yo soy David verdadera, y mi padre es el viñador. Juan 15. Tomo por ejemplo esa frase, yo soy David verdadera, y mi padre el viñador. A tempranas horas en la mañana, leo esa frase, la leo varias veces, él, mi Señor Jesús, es David verdadera, y su padre, que es mi padre, es el viñador. Dice Jesús, yo soy David verdadera, y me voy con esa frase, y me voy para el trabajo, tengo que ir a recoger fruta, tengo que ir a repartir unos muebles, tengo que ir a atender el ganado, tengo que ir a la universidad, tengo que ir a recoger a mi hijo, que está en la escuela, y mientras voy de camino, esa frase vuelve, yo soy David verdadera, y mi padre es el viñador. Esa es la meditación cristiana, y eso, eso, es lo que no quiere el faraón, porque si tú todos los días, vas tomando versículos de la palabra de Dios, vas llenándote de una luz, vas llenándote de una fuerza, vas llenándote de una independencia, vas llenándote de una libertad, y los ídolos del mundo, cada vez pueden menos contra ti, porque un día tú tomas, por ejemplo, aquella frase de Jesús, la frase que le trajo la conversión, al gran San Antonio Abado, de que le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su alma, imaginémonos a un gran empresario, uno de esos que tienen la úlcera reventada, porque no tienen ni cabeza, ni tiempo, sino para su empresa, y mi empresa, y mi empresa, y su empresa es su ídolo, imagínate a ese gran empresario, que un día empiece a meditar en esa frase, de que sirve ganar el mundo entero, si pierdo mi vida, de que sirve ganar el mundo entero, si pierdo mi vida, y va donde el médico, y el médico le dice, oiga lo de su úlcera, está empeorando, y el hombre sale de donde el médico, y se repite la frase, de que me sirve ganar el mundo entero, si estoy perdiendo la vida, que hace esa frase, en el corazón de ese hombre, le da libertad, le da libertad, libera, esa palabra, lo libera, imaginémonos, una muchacha, que ya lleva varios noviazgos, noviazgos con intimidad, noviazgos con mucho sexo, ya ha tenido su primer aborto, está un poco confundida, esta muchacha asiste a un grupo de oración, y en el grupo de oración, ese día dicen una frase, ese día dicen una frase, es que no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y ella dice para su corazón, yo no sabía, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ella se va repitiendo esa frase, esa es la meditación cristiana, la meditación de los yogas es, no piense, no piense, de hecho algunas posiciones yogas son tan extremas, que realmente casi no se pueden ir a respirar, mucho menos pensar, el budismo tampoco quiere que tú pienses, no pienses, por eso te ponen a repetir alguna cosa, la meditación trascendental es lo mismo, el maharashi, el maestro espiritual, te pone a repetir una frase, empieza a repetir, ping, pong, pan, ping, pong, pan, media hora, ping, pong, pan, después de media hora de estar con ping, con pan o cualquier otra cosa, que igual podría ser do, re, mi o cualquier cosa, después de estar media hora en eso, tú tienes anestesiado tu cerebro, no eres capaz de pensar, no descubres la realidad de tu dignidad de cristiano, pero esta muchacha fue un grupo de oración, y en el grupo de oración, un buen predicador, una gran predicadora, le dijo a toda la asamblea, jamás olvidemos, hablo sobre todas las chicas, dice esta muchacha, hablo sobre todas las chicas, jamás olviden muchachas, somos templos del Espíritu Santo, gran aplauso, felicidad de la gente, se fueron para su casa, esta chica se va para su casa, y le quedó sonando esa frase, esa es la meditación cristiana, que una frase resuene en ti, y ella sigue con esa frase, y ya tiene que volver a entrar a la universidad, y de nuevo hay por ahí un muchacho, un muchacho que le gusta mucho, y el muchacho empieza a acercarse a ella, y parece que las cosas van muy bien, abracito por aquí, abracito por allá, besito, no sé qué, ya cuando el hombre siente que el terreno está más bien seguro, entonces empieza a hacer exploraciones digitales avanzadas, pero resulta que ahora esta muchacha, tiene en su cabeza una nueva frase, ¿cuál es la frase? mi cuerpo es templo del Espíritu, y cuando este muchacho va acercándose, para ver qué tanto logra conseguir en su exploración, esta chica se acuerda quién es ella, ha sido liberada del ídolo, ya no cae tan fácil, y por qué no, y por qué eres así, yo pensé que tú eras más liberada, le dice él, no creí que fueras tan mojigata, sos una mojigata, le dice este hombre, y ella dice, liberada, liberada estoy empezando a ser ahora, ahora estoy empezando a ser libre, porque ahora sí sé cuánto valgo, esa es la meditación cristiana, eso es lo que trae libertad al corazón, ahora sí sé cuánto valgo, ahora sí sé quién soy, ahora sí sé quién es mi Dios, ahora ya sé distinguir entre quién es el que me ama, y quién es el que me usa, porque por supuesto, los patricios romanos, querían pasar por benefactores, y querían que la gente los amara, pero ese es un amor falso, que sirve únicamente para asegurar que el esclavo no se revele, para eso es que sirve el amor falso, para eso, entonces, cuando ya llega esa libertad, cuando ya llega esa voz profunda, entonces ya la persona empieza a liberarse, bueno, ahí termina mis hermanos, esta segunda charla, resumamos, la segunda charla era, que podemos aprender del ejemplo del faraón, y resumo en tres o cuatro puntos, primer punto, todos los poderes de tiranos, quieren mantenernos, con regalitos y con distracciones, interacciones, todos, se nota muchísimo con el comunismo, en mi vecino, en mi país vecino, por el que sufro, y por el que oro, Venezuela, esa fue la vida de Chávez, años y años y años, regalitos, regalitos, subsidios aquí, subsidios allá, hasta que el país quedó vuelto nada, ustedes saben lo que está pasando en Venezuela ahora, entonces, pero eso no es solo el comunismo, eso es de todo tirano, eso es de todo poder opresor, entonces, primer punto, todos los poderes opresores, todos buscan mantenernos felices a base de regalitos y distracciones, eso es lo primero, segundo, cuando Moisés fue donde el faraón, lo que le pidió fue tiempo, y le pidió tiempo para qué, para el silencio, lo que quiso Moisés fue, cállate faraón, cállate, deja que mi pueblo escuche mi voz, eso fue lo que buscó Moisés, faraón se dio cuenta que si le permitía ese, ese tiempo al pueblo, el pueblo iba a descubrir su dignidad, iba a descubrir su valor, y lo iba a perder para siempre, por eso el intento, gracias a Dios, vano del faraón, fue cuál, vamos a apretar la rueda, tercera enseñanza, o tercer punto dentro de esta enseñanza, la misma rueda del faraón, es la rueda que mantiene presos a muchos hoy, esa rueda tiene, tres piñones, o tres engranajes, o tres dientes que son, producir, consumir, y entretenerse, y así hasta que nos reventemos, así hasta que nos enloquezcamos, así hasta que seamos simplemente útiles, cuarto punto, de aquí hemos deducido, de aquí hemos pasado al tema de la meditación, será que la meditación budista, la meditación de la meditación trascendental, perdón la redundancia, será que la meditación del yoga, va en el camino de nuestra liberación, respuesta, no, jamás, jamás va en esa dirección, ¿por qué? porque lo que busca, esa mentalidad orientalista, lo que busca esa mentalidad, es la muerte de la palabra, para ellos el silencio es, una meta, es un fin, para nosotros, el silencio es apenas una breve etapa, que nos prepara para escuchar, para recibir con provecho la palabra de Dios, y el último punto, ¿cuál es? cuando escucho, con verdadera atención, cuando recibo con verdadero amor, la palabra, entonces, los ídolos van perdiendo poder, a medida que tú vas meditando, la palabra de Dios, a las otras palabras, ya no tienen fuerza, las otras palabras ya no pueden, porque el libro del Apocalipsis, describe al general victorioso, al caballero victorioso, lo describe, como el que lleva en su lomo, el nombre, el que lleva en su muslo, el nombre, palabra de Dios, y ese vence, así que, será la palabra, la que nos dé esa victoria, hermanos, de corazón, no se dejen seducir, no se dejen seducir, por esas tonterías, ustedes no se obsesionen, en que si es pecado, o no es pecado, más bien, háganse esta pregunta, esto me construyo, me destruye en Cristo, háganse solamente esa pregunta, por favor, no más eso, no más eso, no pierdan más tiempo en eso, que meditaciones trascendentales, que ondas cerebrales, que voy a organizar mi cabeza, voy a organizar mi cerebro, empiece por organizar su fe, de por Dios, empiece por acoger la palabra, tanto orientalismo, es otra estrategia más, para mantenernos lejos, del Dios vivo, te lo repito, tanto orientalismo, es decir, tanto yoga, tanta meditación de esa, tanto budismo, tanto de eso, solamente es una estrategia más, para mantenernos lejos, lejos del Dios vivo, acércate en el silencio, acércate en la oración viva, al Dios que le ha hablado a su pueblo, y siente como esa palabra, vence toda idolatría, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el silencio, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, amén.